¿Qué tal? Aquí Capda comentaron en un nuevo video gameplay y en este caso estamos en lo que vendría a ser algún juego parecido a Bomber, ¿vale? Y se preguntarán, Capda, ¿por qué no estás jugando Minecraft o por qué no estás subiendo contenido al canal? Pues es porque mi internet va justamente por ahora muy, pero muy, pero muy mal. Sin decirles que no tengo internet, ¿vale? Eso con eso les digo todo y pues estamos aquí en este jueguito tan bonito que la verdad es que está muy bien hecho, ¿ok? No lo voy a negar. Entonces yo soy el de acá arriba el que dice Capdita, así que vamos a ver, ¿quién nos va? Señor, muévese, please. A ver, vamos a poner una bomba. Es que yo sé recordar mucho de estos juegos de Bomberman y la verdad es que está muy chulo, ¿eh? O sea, está muy chulo, no quiero decir mentiras, pero la verdad es que está muy chulo, muy currado y que se pueda jugar online es una pasada totalmente bonita. Así que, ok, lol, que estoy teniendo buenas cosas, que estoy teniendo buenas cosas, amiguita, que mueres, uuuh, que se ha muerto y, que se ha muerto. Ostras, ok, hay fantasmas, hay fantasmas, hay fantasmas. No, no, el fantasma es mal, el fantasma es mal, el fantasma es mal. Me va a mañar el puto fantasma. No, 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 tenete, 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 esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Te vas, te vas, son normal, te vas. No, 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 ¿qué dices? ¡Lul! ¿Qué pido? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Lel, tío! Hemos perdido, o sea... Ah, vale, vale, creo que es por... Remix, remix. Vale. Son de Perú estos, estos tres, ok, pero es bueno, estamos con gente de la patria. Madre mía, Willy. Eh, pues estamos, yo soy el equipo 2, estoy con Bomber, Bomber versus Bomber, ok, Bomber es el de acá, el que está aquí a mi izquierda. El subnormal este que murió hace un rato. Así que voy a... Creo que yo soy rango, rango nuevo, o algo así creo aquí en esto, porque no tengo dos días recién jugando. Y creo que el juego lo he abierto dos veces, y las dos veces que lo he abierto para jugar, aparte de esta, claro, me ha gustado mucho y por eso estoy jugando de nuevo. Dice, ok, si no tengo contenido para grabar, pues vamos a grabar esto. Y a la verga, no hay que jugar la verga su patita. Señor, a ver, primero, estos dos cohetas me dan puntos. Creo que podríamos jugar así en celular con todos los editores, con toda la gente. ¡No! ¿Qué dices? ¡What the fuck! Pero ¿qué dices? A ver, ahora sería un fantasma, ¿no? Vale, voy a ayudar a mi amigo. El de allá, los de acá, los de acá son los que... Los de acá son los que tengo que maniar, ¿vale? Vale, acá son los que tengo que maniar. ¡Son normales! Ok, se marió, se marió, se marió. Se marió, se marió, se marió. ¿Qué? ¿What? ¿Qué dices, tío? ¡Lol! Pero, ¿Lol, que esos se están usando hacks? ¡Qué pedo! Ok, se mató uno. Ok. Ok, ok. Se mató uno, se mató uno, se mató uno. Se mató uno, se mató uno. Ok, lo encierra, lo encierra. ¡Oh! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! No, no, tío, ¿cómo se ha salvado? ¿Cómo? Pero eso es un normal, ¿cómo deja tantas bombas? En serio. Ok, empate. Tío, madre mía, que se lo ha jugado muy bien el compañero ese. Vamos a darle, a ver, un mesajito. Rematch. GG, tío. Han hecho buena jugada. Vamos a dar la ropa, ché. Esto es que estoy de nuevo con Bomber. Me atroco en este país de los cactus. Que de verdad es que esto es muy bonito. Señor, a ver. Vamos a ponerlo, esto para acá. A ver. Vamos a ponerlo aquí. ¡No! ¿Qué dices? ¡Ki! ¡Ki! ¡Muévite! ¡Muévite! Y es un normal. Vale, vale, vale. Esta cosa va a reventar. Esta cosa va a reventar. Ok, ok. Esto es bomba de humo. O sea, aquí, aquí, aquí no me pueden ver estos. Así que... Debo ir con... Debo entrar con mucho cuidado. Así que... Digamos que no es la mejor puesta. Que vas a tener toda tu vida. Ok. Ok. Esta arma de aquí me gusta bastante. ¡No! ¡No! ¡No, que soy un normal! ¡No, que soy un normal! ¡No, que soy un normal, tío! ¡En serio! ¡Ah, joder! ¡Lel! 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 ¡Lalalalalalalalalalalala! ¡Madre mía! También se puede comprar mensajitos. Así que... Está muy bueno esto. Para... Para dejar... Ok, estoy más junto. Ok. Esto es más de la batalla final. Creo que ya hemos perdido prácticamente. Hemos manqueado aquí un buen rato. Así que... ¡Señores! ¿Qué vengo a hacer aquí? ¿Qué vengo a hacer aquí con ustedes? Señor, señor bomber. Señor bomber, please. Hay que movernos. Hay que... ¿Qué dices un normal? ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Que dejó una bomba ahí! ¿O he sido yo? ¡No! ¡Hijo de tu puta madre! ¿Qué haces? ¿Qué haces subnormal? ¿Qué dices, tío? O sea, me acaba de matar el subnormal este. Ok, ok, ok. ¿Y este tío no le hace daño el... 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 El régimen este del fantasma? Ok. El equipo... ¡Ah! ¡No era de mi equipo! ¡Era otro de mi equipo! ¿Qué dices? Total, no era bomber. ¡Desgraciado! ¡Me has traicionado! ¡Hijo de tu madre! Vale, vamos a poner la última. La última y lo dejamos aquí para que no se haga tan corto. Tan largo el video, tampoco quiero reventarme los megas. Subiendo el video. De hoy día. Porque... Sé que he estado muy activo en mi canal. Pero pasan cosas como estas y pues... Estoy un poco inactivo. ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! Ok. Ok, ok. Aquí con Saturno. Saturno, espérate. Saturno tiene los ojos así en plan... Medio esas bombas con colores de ojos drogados. Así. ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡No quiero que vean eso! ¡Tú bien, no! ¿Qué dices? ¿No? ¿Qué dices? ¿No? ¿Qué dices? Los mensajes románticos. ¡Tío! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué jugada es esa? ¿Qué jugada es esa, tío? ¡Uh! ¡Se murió! ¿Qué jugada era esa? ¿What the fuck, tío? ¿Qué jugada era esa? ¡Oh! ¡No! Ok, ok. Queda Saturno, queda Saturno, queda Saturno. Vamos a... Vamos a amonestarlo un poquito a Saturno. A este tío, a este tío, a este tío. Señor, este... ¿Qué lugar? ¿What the fuck? ¡Eh! ¡Se activó los hacks! ¡Se activó los hacks! ¡Mira cómo anda! Ok. Bueno, hemos perdido. ¡Se ha suicidado! Ok, espero les haya gustado el video de hoy. Y dejen su like. ¡Madre mía! Nos vemos en el próximo video de hoy. ¡Chau, chau!